Para este delicioso pollo necesitamos cortar nuestro pollo en trozos pequeños así como estos. Luego lo vamos a condimentar con consomé, mostaza, sal de ajo, paprika y yo voy a agregar también unas 3 cucharadas de barbecue. Y tengo sal también y aquí tenemos chile verde, unos trozos de piña y unos trozos de cebolla, una cebolla entera. Ya que hemos agregado todos nuestros ingredientes los vamos a revolver para que todo se incorpore. De esta manera. Así se debe de ver nuestro pollo ya bien condimentado. Ya pusimos el aceite y ahora vamos a agregar este pollo al aceite. En una cateola vamos a poner aceite y vamos a poner ajo picadito. Esta receta te va a encantar. Aquí tú puedes agregar los vegetales que aquí más te gusten. Lo dejamos aproximadamente por unos 15 minutos. Y luego vamos a verificar también de cómo está el sal. Ya en este punto, ya cuando nuestro pollo está cocinado, aquí vamos a agregar los vegetales. Voy a agregar aquí la cebolla. Chile. Ciña. Y también voy a agregar un poquito de cebolla. Como te dije aquí, si puedes agregar los vegetales que aquí más te gustan. Así es como quedó nuestro delicioso pollo con piña y vegetales. Esta receta te va a encantar. Un pollo muy jugoso. Bueno mis queridos amigos, si este video les ha gustado, por favor no se les voy a olvidar dejarme un like. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Que ya trataré de contestarles lo más pronto posible. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Gracias.